Hola que tal amigos, que gusto volvemos a salvar en un video mas en esta ocasión estamos en la construcción de la casa OX001 terminando dando los últimos toques, espero que les guste así que acompáñenme Bien, vamos a indicarles un poquito los exteriores como pueden ver hemos enlucido los laterales pese a que es una medianera pero no sabemos cuando el vecino hará la casa así que para que pues de un muy buen aspecto al menos urbano pues hemos decidido enlucir y pintar su cara lateral ya tenemos también con el tema del cerramiento vamos a ir viendo un poquito como está vamos a ver los exteriores un poco hemos hecho el cerramiento, es un cerramiento metálico blanco completamente falta aún ciertas cosas que debemos todavía trabajarlas como terminar de dar color a ciertas partes del cerramiento de empaste pero básicamente esta es la casa la casa OX001, la hemos venido promocionando estos días y que estamos pues como decimos para finalizar así que vamos a conocer y ahí podemos ver un poco el entorno exterior de la casa pues como dijimos el cerramiento es de tol galvanizado son dos puertas abatibles y tenemos dos módulos inferiores que son totalmente llenos un módulo superior que da cierta transparencia con una malla microperforada y ahora esto pues una estructura sencilla de acero bien, como ya conocían esta parte del acceso principal aún nos falta terminar toda esta parte está en gris es básicamente lo que nos falta de la casa y algunos detalles pequeños que ya van a ver entrando entonces tenemos este acceso externo este recibo externo llamémoslo con esta cubierta de caña guadúa este material que ya lo habíamos ocupado en muchas otras ocasiones y pues aquí podemos ver hacia el lado izquierdo un pequeño jardín ojalá se nos recupere el pasto el césped que hemos sembrado y un garaje pequeño hacia el otro lado tenemos el garaje grande un garaje de 5.40 las huellas son en piedra aquí les quiero mostrar rápidamente cómo se ve la fachada frontal la luna nos acompaña está muy bonita pues bastante, bastante simple también tenemos dos jardineras corridas obviamente pues para sembrar algún tipo de planta y estoy ahora mismo en el garaje más amplio el de 5.40 entonces esta es la visión de la casa bien vamos a entrar a la casa bueno ya la conocían pero ahorita pues está en una etapa de finalización hay un poco de eco así que eso me disculpo pero pues así es esto de los espacios vacíos entrando podemos ver a mano izquierda el área de sala y comedor conjunto y el área de la cocina tenemos un piso de porcelanato gris claro mate y si vemos desde la sala esta es la vista bien avanzamos estoy haciendo un recorrido básicamente el comedor y la cocina continua este sería este es el mesón de desayunador y también el mesón de la encimera ya diré dónde es y como pueden ver aquí cómo quedaron cómo quedó el acabado de las columnas de las columnas redondas ahí tenemos un amigo el vecino que siempre nos ha protegido saluda bueno ese es nuestro vecino que siempre ha estado aquí acompañándonos en la casa y hoy nos viene a saludar también en estos últimos días como pueden ver desde aquí vemos la la isla del desayunador y los muebles de cocina posteriores el espacio para la refrigeradora y el módulo de húmedos en donde está el baño social al paso ya vamos a verlo esta sería la vista de la cocina desde el comedor el ventanal posterior ahí en el fondo vemos el atardecer en loja el sol de la mañana nos viene desde allá ahorita estamos pues a contraluz el sol de la tarde entra por la otra ventana hemos sembrando algunas plantas para ambientar recordemos que todos tenemos una jardinera junto a las ventanas en todos los niveles y como pueden ver esta es la vista desde el comedor cocina y la sala esta es la parte de la cocina como les decía aquí va la encimera hemos utilizado un granito negro brasileño bueno ahí falta la perforación de la cocina y tenemos el extractor de olores y este sería pues el desayunador de la cocina los cocina si paso por este pasillo tengo el baño social o sea el módulo de baño social y por aquí mismo nos lleva al área de máquinas que está justo detrás del módulo de la cocina y podemos ir hacia la parte posterior dar la vuelta hasta otra vez el área de la cocina comedor voy a repetir este circuito bien, por aquí podemos bajar al patio interior vamos a bajar este es un patio a desnivel en el subsuelo 8x8, 64 metros cuadrados sí, hemos hecho algunos videos de esta área de cómo se construyó finalmente, cómo está quedando el muro de piedra vista si quieren ver la construcción del muro tenemos un video, lo dejamos en la descripción la grada que está colgando también lo dejaremos en la descripción el video, dejamos un video de esto y tenemos este pequeño patio patio, bueno, no es tan pequeño 8x8 que pues la parte o la fachada posterior desciende hasta este lugar aquí podemos ver la fachada posterior bien, un poco ahí para mostrarles la fachada posterior en cada uno de los niveles está la jardinera de hormigón corrida en este nivel hemos sembrado ya algunas plantas en los otros niveles no ni en la terraza ya quienes habiten pues pondrán sus plantas favoritas pero ya podemos ver que la jardinera es corrida completamente de lado a lado igual estos ventanales se abren de lado a lado está en pares pero como son riles corredizos pueden abrirse hasta cuatro o hasta la mitad arriba tenemos un dormitorio y que ya lo vamos a ver que ya lo hemos dividido el máster y el dormitorio de hijos bien, vamos a ir subiendo las escaleras nuevamente para mostrarles la planta alta regresamos nuevamente esta planta alta al área de máquinas lavandería, lavadora, secadora aquí puedo ir otra vez al área de la cocina y la sala comedora pero como ya hemos visto puedo venir por este pasillo está como dijimos el baño social y desde la zona general de la zona social accedemos por esta escalera a la zona privada entonces esta escalera es la que nos lleva de la planta baja a la planta alta y llegamos a un pequeño hall en este hall está previsto se puede armar un estudio a través de una línea de escritorios en los videos anteriores recordarán que esto era un área completamente libre pero ya le hemos dado una primera designación con dos dormitorios de hijos uno doble uno individual y un dormitorio principal esto ha pedido ya de posibles compradores y hemos visto pues que esta distribución es como la más eficiente lo que la está buscando o lo que está buscando el mercado inmobiliario al menos en nuestra ciudad entonces aquí se podrá configurar un estudio muy fácilmente y hemos separado el dormitorio principal ya vamos a entrar un dormitorio doble y un dormitorio de hijos individual tenemos un baño compartido y la escalera que nos trae desde la parte inferior y nos lleva hasta la terraza si quieren ver el video de la construcción de esta escalera les dejamos en la descripción y también les dejamos el link ahí para que la puedan ver los baños vamos a ver los baños como tal lucen y tal y el dormitorio máster el dormitorio máster tiene 4x4 básicamente la medida en el área del clóset podemos ver todo el tema de una pared entera de clóset varón, mujer y cajoneras compartidas de espacio para la TV y su baño individual vamos a acercarnos un poquito no hay mayor ciencia en los baños citófono para poder abrir y contestar desde aquí la puerta y pues la jardinera que tenemos corrida en la fachada corrida cualquier duda cualquier sugerencia por favor déjenos en los comentarios con mucho gusto gracias a todos los que se han conectado últimamente a nuestro canal pues espero que les esté gustando la información que les estamos presentando si paso a la parte de acá el dormitorio de hijos doble es un dormitorio bastante bastante ancho puede dar pues dos camas sin problema alguno su clóset también y pues no no hay mayor ciencia es el espacio el tema de la jardinera también que se ha dejado para que puedan sembrar su planta favorita mucha iluminación eso nos hemos preocupado y el tercer dormitorio que es un dormitorio individual también de hijos como dije en la parte frontal ya hemos sembrado algunas plantas un poco para ambientar pero pues ya quienes vengan a vivir verán su propia necesidad y cuál será las plantas que siembren bueno la terraza no no hay mayor mayor ciencia básicamente la escalera es una terraza accesible y bien aquí termina el recorrido de la casa OX001 como ven estamos ya básicamente cogiendo las últimas fallas de pintura y demás en los próximos días haremos un video ya cuando la tengamos completamente terminada pues para ya más a detalle mostrar algunas cosas más espero que les haya gustado así mismo a todos agradecerles a los últimos que se han suscrito a nuestro canal si quieren dejarme por favor las sugerencias comentarios son todas bienvenidas las contestamos a todas así mismo les invito pues a que nos sigan en nuestras redes sociales facebook instagram como punto cruz arquitectura o también en mi red personal jose luis morocho el arquimorocho gracias a todos por acompañarme y nos vemos en un próximo video adiós